¿Qué opinas de los migrantes? ¿Tú piensas que la pluralidad? Esa empatía la tenemos ahí viva. Somos más los que nos podemos recibir bien, los que queremos que estén bien. Somos muchísimos más. No sé, como excusas o argumentos defensivos y xenofóbicos acerca de eso. La verdad es que la gran mayoría de nosotros recibimos cursos abiertos con las ganas de que ellos estén mejor también. Sabemos que pudimos haber sido nosotros. ¿Cuándo podremos ver tu película? ¿El año que viene? ¿El año que viene? Sí, el año que viene, el principio es por ahí. Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.